En la serpiente, es por también enfermedades respiratorias. No solo tenemos que pensar en el riesgo biológico, solo los exércitos que estamos haciendo en la parte del horario. Ahora pues como todos vivimos la situación del COVID, fue algo que nos apagó a todos. Eso fue una enfermedad respiratoria porque era como que desafortunadamente arrancó muchas vidas. Entonces así como debo de estar pendiente, por ejemplo un compañero llegó enfermo, como si se siente mal, muy mal. Pues antes de llegar a usted a su zona de trabajo y de venir de pronto a contagiar al resto de sus compañeros, verifiquen cómo se encuentra antes de ir al trabajo. De buscar de pronto medidas, uso de tapabocas para no ir a contagiar al resto de compañeros. La constante de lavado de manos, desinfección de manos, perdón.